Salimos del museo de Mazda, tomamos el tren y ahora estamos en Miyajima. Vamos a tomar un ferry a la isla de Miyajima a visitar el monumento de Itsukushima. Está lloviendo otra vez. Lamentablemente. Vamos a comer antes de ir porque ya es hora de almorzar. Esto debe ser la sopa miso. No puedo. No puedo. ¿Dónde dice? No. No puedo. 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 Ay qué lindo. Bambi, Bambi. Estoy rascando la cabecita. Yo te rasco la cabecita, mira. No, no quieres. ¿Tú crees que esto es galleta? Pero no. Son mocos. Son mocos. Son mocos. Son mocos. Son mocos. Mira adoptemos ese. Pobrecito. ¿Por qué está tan solito? Tiene cachito. Tiene cachito. Tiene cachito. Tiene cachito. Este sistema está en todo Japón Básicamente uno compra el piquete Lo que quiere y lo va a cambiar con la persona Por la comida Si, y así no tocan la plata y era más limpio Y eran como unas masitas dulces Fritas, rellenas Que no grabamos Se nos olvidó porque comimos al tiro Bueno, no alcanzamos a mostrar Para el de Hanrui, a mi me queda un poquitito Y yo escogí de queso Y sabe como a popcorn Salada, está demasiado rico Seguro? Si Ya, claro Está rico Pero es muy parecido Como a una vieja Un chorito Nos salimos un poco del camino Pero vamos en camino a un parque De las hojas rojas De las hojas rojas Bueno, paso paso con no mirar el camino Cosas que pasan Sinceramos El tiempo De las hojas rojas Ahora ya nos vamos de la isla de Miyajima y la cala está súper triste Es que es una isla muy calmada, hay bambis caminando por todas partes Hay mucha naturaleza, es todo súper lindo Yo quiero quedarme a vivir aquí ¿Qué? ¡Ah bueno! ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a ir a los memoriales de Hiroshima ¡Ya! Luego de tomar un tren vía por 45 minutos aproximadamente Estamos ahora en el parque memorial de La Mas Para ser esta una ciudad igual importante de Japón No deja de sorprenderme que es demasiado silencioso el lugar Es muy tranquilo, hay muy poca gente No sé, me sorprende Son 20 para las 7 de la tarde Y como les decía, no hay casi nadie en la calle Es demasiado silencioso Ni siquiera los autos meten mucho ruido Bueno, de los pocos autos que pasan Ahora nos vamos caminando a tomar el tren de vuelta a Kyoto Ya es un poco tarde O sea, no es tan tarde Pero aquí ya está de noche y hace harto frío Así que nos vamos otra vez al hotel Y este es nuestro tercer video sobre el viaje de Japón Bueno, saludo a la cámara Es la ciudad de Hiroshima Y empezó en el video anterior Que fuimos muy temprano Primero a... Al Museo Mazda Al Museo Mazda Que recuerden que es gratis Y solamente demoran como una hora en recorrerlo Después fuimos a la isla de Miyajima Donde hay bambi Ciervos son, ciervos Bambi Y de verdad es súper lindo Hay templos, mar, comida, souvenirs Bambi Entrevistas Entrevistas Es recomendado Y después se pueden pasar al Memorial de la Paz Que es como... Si es algo donde tienen que ir Ah, y un tip para los que compran el ticket de tren Ese mismo ticket le sirve para el ferry a Miyajima Sí, nos vemos en un próximo video Esperamos que... Sea más rápido Sea más rápido Tengamos más tiempo para editar Y eso Nos vemos ¡Chao!